¡Suscríbete! 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 Som, Som, Somos, Mera James, ay Ey en la madera Som, Som, Somos, Mera James, ay Ey en la madera Som, Som, Somos, Mera James, ay Amo a mis oyentes más que mi propia familia En San Pedro la seba lo se escuchan todo el día y yo los aconsejo porque soy como su tía Estamos con los papis ricos en la cuartería Dios maté, escuche o no, no lo hace usted Dios maté, los que intentan eliminar los son Dios maté, sobre las tres pero últimas letras son Dios maté, albúl maté Los que están en unidad, no, 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 no Los que están en unidad, no, 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 no Vamos por ahí, aunque estuamos a la que está hablando No, 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 no Mira, gemme style Gemme style Mira, gemme style Gemme style Mera gemmesta Heyyyy Conciera Oh, 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 oh Somos Mera gemmesta Heyyyy Conciera Oh, 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 oh Somos Mera gemmesta Somos los que tienen el control Y sonamos el obus en la ruta 2 Somos los que quiere 8 los Y ajustemos palomito No me pegué, no me pegué, no me pegué Mira, ¿quién me está ahí? Mira, ¿quién me está ahí? Mira, ¿quién me está ahí? Mira, ¿quién me está ahí?